El campamento estaba situado en un hueco entre las montañas de hielo, que se habían elevado a una altura de 2 o 3 mil pies por todas partes. Una tormenta de nieve estaba desatándose rápidamente, ennegreciendo el cielo. El indicador de la aeronave caía a gran velocidad. De 100 millas por hora a 80, 60, 40, 30, 20, 10. La tormenta golpeaba furiosamente. De repente, las nubes se abrieron hacia una avalancha de nieve girando. El avión estaba atrapado en las terribles corrientes cruzadas que se arremolinan sobre el tejado sur del mundo, agitándose como una hoja en el viento. El altímetro estaba cayendo peligrosamente. El indicador de giro estaba llevando a cabo una especie de tango alrededor del dial. Incluso el reloj había dejado de funcionar. El indicador de presión del aceite presentaba una visión aún más sorprendente. De un solo vistazo mostró que, o bien había una fuga, o de lo contrario el aceite se había congelado. El avión ya no era controlable. El animal está cayendo el Señor. Una desgraciazada. El animal está cayendo el libre del fábrica. El animal ini se inic puesto en elugo. El animal y se hizo en mi cabera. El animal está cayendo el niña mucha. El animal, lo cual lo halde de losиной medios. el animal y aingeniaba por fuera de lo Kerry. El animal. El animal está cayendo laこれは == El animal está cayendo la cantidad de gr batteries para hacer东西.